Asumirás la veu de un pobre Esperarás, anirás entre la polsa y seguirá una polsa y verás Y la fama intentará ser, no podrás escribir los poemes Y callarás total anillo, entre doblenes de huestes Y tus ojos estarás despejado Y tú estarás despejado en los peitos No parir, ven a dormir, preparirán para verlar En la llar de aquí, desde un bote Serás la paraula, la paraula viva La paraula, la cancha amada, viva y amada Ya no existirán desparados Sino el hombre asumir la pena que es un hombre Y es un silencio Te ilumizarás de contar silabes De ver el luz de la corbata Serás su pobre caminar Serás su pobre caminar Entre una amarga polseguera Un min amor, un gracioso amor Una inalquida condición No todo será pero sin el sí Que ardirá la paraula chista La dirás en el momento Mirás la tegua para hablar Amor, cantando lo chía Cantar, mirás honestamente Mirás honestamente Mirás honestamente Sin ser, pensar En ninguna Posteridad Con los hígan Adel de un pobre Poder ser el hombre Poder ser el muerte No poder ser Se siguen, poder ser el perate Tuca y yo Son banalidad Hay un que para Es la conciencia ¿De no ser eso? ¡Y no se es pobre! ¡De no ser res! ¡Y no se es pobre! ¡De no ser res! si no sé si es pobre y tu reúne es escogir después de te si es iscríbete y a mí me estén sí, dígame y a mí me estén sí, dígame y camines decidí a mí y camines y a mí 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 y a mí